¿Por qué esa chica no deja de mirarme? Le atrae nuestra violencia. La tripulación del Morningstar, presentes y listos para morir. Recuerda, mantén a la triplaria con vida. Sí, sí, como sea. ¿Qué dice la voz de hora hoy? Vete al infierno, Kane. Ya estoy ahí, Rust. Ya estoy ahí. Dolor. ¡Cáusales dolor! ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? Tu mente débil no podría entenderlo ni aunque lo intentara. ¡Dejaré este universo limpio! Y sin embargo, hay mucho trabajo maravilloso por hacer. No estoy seguro de qué hora sea un ser consciente. No me importa lo que tú creas. ¡Qué maravilloso! Les ordeno que sangren. ¡Ja, ja! ¡Maravilloso! Es como si nunca hubieran estado ahí. ¡Dulce olvido! Ven a jugar, Jix. ¡Enfréntate al monstruo que desataste, Zona! ¡Sigue cortando! Primero conquisté el arma y después todo lo demás. ¡Estás cerca! ¡Nuestro dios vasto y roto! Tanto dolor exquisito para entregar. Tanto dolor exquisito para entregar. ¡Ah, me estremezco con solo pensarlo! ¡Aplastemos a este insecto! ¡Por favor, no me tires al suelo! ¿Qué? ¿Ya te estás cansando? No veo que estés ayudando. ¡Soy la guadaña, idiota! ¡Solo estoy de ayuda! Resiste y muere. Supongo que podría honrarte con la muerte. Es parte de mi deber después de todo. Lo mejor del hora es su sabor. Maestría, el último movimiento de un insecto moribundo. Vendrán suaves lluvias de noche líquida cuando nuestro dios vacío descienda de su cielo. Este universo y todo lo que está en él me pertenece. ¡Esto será fascinante! Un imperio que se expande por galaxias y aún así no puedes tener un corte de cabello decente. No confío en lo rápido que me reviviste. ¿Preferirías continuar muerto? No. ¿Qué puedo decir? ¿O eres el emperador del universo o no eres yo? Hagamos un juego. Tú tratas de sobrevivir. Y nosotros te cortamos por la mitad. Grita antes de que termine. Me deleito con los siglos más abominables. Nada se librará de mí. La desolación yace frente a mí, abarcando eones infinitos, incluso hasta la muerte del tiempo. Para ser un artefacto antiguo y misterioso, ¿en verdad te gusta el sonido de tu voz? Estuve atrapado en un planeta remoto por incontables milenios. Déjame. Veamos de qué estás hecho, mortal. Para mí solo eres una herramienta, Rust. ¡Qué irónico! Las estrellas están llamando. El imperio te lo agradece. Al igual que yo. Este me pertenece. ¿Qué talento tan útil? Nunca habrías podido detenerme, pero me encanta que lo hayas intentado. Tu hora es mío. Te estoy divagando. ¿Quién me dijiste que eras? Toda esta vida insoportable. Sí, eres un monstruo muy aterrador. Estoy dormido y despierto. La voz de hora, encerrada detrás de un muro de ruido. Dejaré que todos los demás entren una vez que esté satisfecho. No antes. ¿Vas a obedecerme? ¿Vas a obedecerme? ¿Me empeño? Salgan de mi planeta. Salgan de mi galaxia y quédense ahí. Muertos. Quiero oírlos gritar. Es hora de poner a la galaxia de rodillas. Deja que entre a la oscuridad. ¡Mira, Kane! Contempla mi obra y pierde la esperanza. Todos nos precipitamos hacia la aniquilación. ¡Me encanta! ¿Quién quiere divertirse antes de que el mundo se termine? ¿Nadie? ¿Sólo yo? ¿De acuerdo? ¡El eterno golfo del infinito! ¡Completamente a mi merced! ¿Un oportuno cambio de ritmo? ¡Lo quiero todo! ¡Todo! Identifica el eslabón más débil. ¡Y rómpelo! A veces cuestiono tu determinación. ¿Me ofendes, Rust? ¿Acaso no lo sientes, Kane? ¿El deseo de gobernar? ¿El deseo de la masacre? Cada instante de mi vida. ¡Qué éxtasis! ¡Qué horror tan resplandeciente! No hay línea de sucesión. Hay que cazarlos a todos y a sus descendientes. Hasta que solo quede Kane. ¡Pintaré los muros con tus entrañas! ¡Por el imperio! ¡Por fin, Zona! ¡Los secretos del portal de horas serán míos! ¡Sí, tuyos! Yo seré emperador. Solo necesito tiempo y hora. La estrella oscura es mía, Fresh. Solo Rust es digno. Algún día gobernaré el universo. Tal vez, si te concentraras por una vez. ¡Wow, Rust! Pensé que éramos amigos. ¡Pintaré las estrellas moribundas con tus entrañas y disfrutaré cada segundo de ello! Si me preguntas mi opinión, Hasaki es una elección de últimas palabras muy triste. ¿De qué son maestros exactamente? De morir, de estar muertos, ambos. Malphite, eres un perro fiel. Los perros mueren todos los días. Ya no importa lo que seas, Rust. Yo ganaré. Y tú morirás. Si tan solo todos tuvieran tanta carne como él. Ugh, Rust, no. Sí, me veo mejor en oro. ¿Es todo lo que esta galaxia puede ofrecer? Oh, sí. ¿Se están burlando de nosotros? ¿Y yo que pensé que tú eras el rey del drama? ¡Ay, tanto oro en ti! Deja de ver mi hora. Construye tu imperio sobre sus tumbas. Todos se arrodillarán o arderán con sus mundos. No se puede confiar en los consejeros. Están demasiado corrompidos. Rust hubiera dicho. Rust. ¡Ja, ja! Mucha carne para arrancar, Malphite. Griten por su emperador. ¡Ja, ja, 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 ja! Necesito ayuda. ¿Alguien? No vales la pena. Hagamos esto rápido. ¡He vuelto a nacer! Sé que estás mirando, Rust. Y me encanta lo mucho que odias esto. Eso son no viscoso. ¿Fueron órganos? ¿Sangre? Soy todo lo que querías y más, Jinx. El auxilio de un vacío infinito. ¿Lo sientes, Kain? Estás al borde del precipicio de un destino mortal. Da un paso. Enfrenta a tu emperador. Benzix, pon a prueba a tu nuevo emperador. Divina providencia. ¡Poder ilimitado! ¡Kain! ¡Nadie manchará mi grandeza! Disculpa si soy cortante. No sabes quién soy. ¡Necesito una demostración! Nunca debiste haber venido aquí, Ziggs. ¡Te dije que la mantuvieras con vida! Cambio de planes. Puedo ver por siempre. Enfréntame, basura. Reza por la salvación que nunca vendrá. ¿Acaso no lo sabías? Yo soy el emperador, así que gano yo. Dulce desolación. La voz de hora. ¡Qué risa! La cuerda grita en mi nombre cuando te arranque los órganos. Es algo que me encanta. Esto se va a poner feo y sucio. Primero tu hermano, después tú. Es poético, en verdad. Saludarás al olvido con gusto, Yasuo. Sí. Has cuidado muy bien este cuerpo, Kei. Un cuidado muy exigente. Capitán Yasuo, ¿por qué no me dices dónde estás escondiendo a la templaria? Y luego muere. ¿Cómo te atreves? ¡Mi hora ha llegado! La entropía espera. Avanza, Kei. Quema la galaxia detrás de ti. Mátalos a todos. Y bebe en abundancia. Tu cuerpo explotando. Me recuerda a otros cuerpos explotando. Hay que abrirte las entrañas. ¡Llévame a través de sus gargantas! No hay escapatoria. Amor, esperanza, miedo. Me deleitaré a costa de ellos. ¡Esto será divertido! ¡Aprenderán a temer el nombre de Kei! Mejor mátalos a todos. Es más eficiente. ¿En dónde te escondes? Rust, ¿por qué estás temblando? No es nada, Kei. Nada de nada. No podrás escapar esta vez, Capitán. ¡Rust no te puede salvar ahora, Zona! Veo un gran imperio en el futuro. Mi futuro. ¡Mi imperio! ¡Kane se ha ido! ¡Lo que resta es la perdición! ¡Todos se postrarán ante mi grandeza! ¡Mi poder no tiene fin! ¡Un eterno mar de estrellas! ¡Cada una lista para ser conquistada! Cuanto más grandes son, más fuerte grita. ¡Yo no soy un simple juguete! Tú lo dijiste, no yo. Los grandes ejércitos están bajo mi mando. No, aún no termino de jugar. Rust, sigues ahí adentro. Porque yo gané. ¡Qué interesante! ¡Soy omnipresente! ¿Hubo antes un mejor emperador que Kane? ¡No! Estás observando, soberano mío. No somos más que humildes sirvientes. ¡Incluso la muerte morirá! ¿Ahora hasta el muerto? ¿Quién es un buen chico? ¿Te parecieron conocidos esos dos? Creo que estoy teniendo una crisis existencial. Así que tú eres la voz de Ora. Sí, y tu estrella guía. ¡Comienza la pesadilla! Toda mi vida he entrenado para servir al imperio. Ahora, él me servirá a mí. Rust se atrevió a desafiarme. Y fue el primero en ser puesto en su lugar. No hay escapatoria. Nadie me quitará mi trono. Ni siquiera yo. ¡Jógalos en mí! Voy a tener mucho de ti sobre mí. ¿Me extrañaron? Yo sé que sí. No dejaré que mueras tan fácilmente. Aprecio el gesto. Seguro que sí. Mientras nuestro inútil emperador estaba sentado en el trono, yo me encargaba de la sobrevivencia de nuestro dominio. Blah, blah, blah. Lo único que haces es hablar, Rust. Sé más receptivo. Ríndete a la masacre. Píérdete en mí. Lo admito. Era linda. ¡Ay, por favor! Ha llegado la hora. ¡Me encanta desollar a los graciosos! ¡Qué entrañas tan tentadoras! ¡Qué violencia tan exquisita! ¡Contémplame, mundo! ¡Contempla a tu salvador! Las mentes quejumbrosas no pueden entender lo mucho que te lo mereces. ¡Córtales el rostro! Sí, las convulsiones de las estrellas. ¡Puedo saborear sus deliciosos gritos! ¿Qué eres, en realidad? Todo el hora en tu interior. ¡Kings! ¡Veamos quién puede hacer más daño! ¿Y ese escudito brillante sirve como protección? No. Interesante. No llores cuando pierdas. ¡Muere! ¡Muere! ¿Cómo te atreves a mirarme? Hora esa ambrosía tan dulce, tan puro. ¿Por qué huyen de lo inevitable? Hace que la narrativa fluya mejor. ¡Mi trono me espera! ¡Lo veo! ¡Puedo verlo todo! ¡Aquí viene lo bueno! No te preocupes, Trash. Pronto todos nos uniremos a ti. ¡Es demasiado tarde para este universo! ¡Rust siempre volverá! ¡Canta mi nombre! ¿Qué está pasando? ¡Te mentí! ¡Soy el hermoso Finn que nos espera a todos! ¡Rusty querido! ¡Rusty querido! ¿Qué es esta energía? ¡Podría reinar sobre todo! ¡Eres una molestia! ¡Oye, Rust! ¿Qué? ¡Rust! ¿Qué? ¡Rust! ¿Qué quieres, Kane? Hola. Con el oro a que empuñas, podríamos destruirlo todo. Con todas las estupideces que dices, podríamos llenar una biblioteca. ¡Más! ¡Más! ¡Sí, más violencia! ¿Hacemos noche de karaoke de nuevo? Nadie puede enterarse de eso. Entonces, ¿el próximo fin de semana? Claro. ¡Arrodíllense ante mí! ¡Te cortaré en pedazos! ¡Tengo tantas matanzas que invocar que me cuesta recordar las toras! ¡Tu sed de violencia te exige satisfacción! ¡Satisfácete a ti mismo! Yo tengo planes más grandes. ¡Ríndete ante mí! Siempre estoy cerca. ¡Malfight! ¡Tanta carne para cortar! ¡La geometría del espacio se pobla y se rompe y sangra! ¿Te parece divertido? ¿Qué partícula de polvo más insignificante eres? No corras. Lo detesto. Puedo sentir el hora corriendo por mis venas. ¡Esto es sublime! ¡Rompe sus huesos! ¡Mi poder se expandirá hasta la eternidad! ¡Nadie podrá desafiarme! ¡Esta será tu tumba! ¡Oh! ¡La sinfonía de violencia que dirigiré! ¡Derrotaré a todos los que desafíen mi imperio! ¡Violencias sin límites! ¡Saquearé miles de mundos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, un voluntario! ¡Todo es mío! ¡Cada estrella en el cielo me pertenece! ¡Emperador Kane, rey de reyes, nuestra gran voluntad, nuestra estrella guía! ¡Qué honor, Kane, que puedas ver cómo mato todo aquello que quisiste gobernar! ¡Resulta que la guadañera malvada y quiere aliquilar toda la realidad! ¿Quién lo hubiera imaginado? ¡Usa nuestra sangre como combustible, Kane! ¡Nuestra hora! ¡Y lo van a pagar muy caro! ¡Cuántos incontables eones he esperado para matar! ¡Demasiados! ¡El universo será mío! ¡Ya lo veremos! ¡No tienes vena artística para lo dramático! ¡Ay, déjame en paz! ¡Me amarán! ¡Me amarán! ¡Esta realidad tiene una deliciosa entropía! ¡Alaven mi nombre! ¡Alaven al emperador Kane! ¡Adorarán a Kane! ¡Rast ha muerto! ¡El placer... fue mío! ¿Qué nos está sucediendo, Kane? ¡Solíamos ser muy buenos juntos! Odio la manera en la que dices eso. ¡Buenos juntos! ¡Pero yo era... invencible! ¡Arráncales los órganos! ¡Oh, Rast! ¡Te estabas conteniendo! ¡Este poder se siente tan bien! ¡Supere la prueba del monstruo! ¡Gobernaré por mi cuenta! ¡Pronto todos estarán a mis pies! ¡Eso es todo lo que en verdad deseas! ¡Oh, Rast! ¡Por supuesto que sí! ¡Ah, ah! ¡Este mundo será mi primer paso hacia la conquista! ¡Odiame! ¡Témeme! ¡Alégrense! ¡Su emperador está aquí! ¡Ríndete ante... ¡Mí! ¡Ahora es el momento de banquete! ¡Choca esos cinco, Rast! ¡Sí! ¡Ah! No tengo humanos. Muy maduro de tu parte. ¡Sacrifica sus filas! No necesito que tú gobiernes el universo. Entonces, ¿por qué no me sueltas? Hay un poder encerrado en ti, Rast. Y será mío. Ah, bien. Más amenazas vacías. Sabes cuánto me encantan. ¡Se terminó la prueba, Rast! Ahora veo. Niña insignificante. No tienes idea de lo que significa la violencia. Nadie vale la pena. ¡Qué matanza más gozosa! Mi legado no termina aquí. Tanto por conquistar. Tanto por conseguir. ¡Tema en la llegada de la oscuridad! El olvido es demasiado bueno para ti. Regresa para que pueda destrozarte nuevamente. ¡Te trincharé conmigo mismo! ¡Griten por sus vidas! ¡Su mundo! ¡Griten mi nombre mientras los vuelvo añecos! ¡Oye, Rast! ¿Recuerdas aquella ocasión? ¡Es verdad, es verdad! Estás muerto. ¡Yo te maté! ¿Conoces la diferencia entre un villano y un monstruo? La voluntad de hacer lo que sea necesario. ¡Pobre Kane! ¡Un emperador en ciernes, tropezando infinitamente hacia la oscuridad! ¡Los quiero todos! ¡Cada grito de agonía! ¡Qué hermoso cuerpo! ¡Usaré esa maestría para matarte con ella! ¡Devoraré las estrellas! ¡Tan fácil! ¡Todo es tan fácil! ¡Alaba mi esplendor ilimitado! ¡Alábalo! ¿Para qué hacerlos esperar? ¡Universo! ¡Saluda a tu emperador y siente la desesperanza! ¡Es mi trono! ¡Mío! ¿Acaso es demasiado tarde para mencionar que soy un corruptor forjado por una estrella oscura? ¡Lo siento Kane! ¡Torpe infeliz! ¡Te encontraré! Pues bien, no estoy familiarizado con tu universo, pero sí que podría estarlo ¡No! ¡No quiero que esto se detenga! ¡No quiero que esto se detenga! ¡Esparce mi silencio! ¡No! ¡Más cuerpos! ¡Dame más cuerpos tibios! ¡De rodillas! ¡Aniquilación! ¡Salve Kane! ¡El gran conquistador! ¡Libera mi poder! ¡Te lo ordeno! ¡Cálmate! ¡Sí! ¡Falto de inspiración! ¡Un súbdito menos! ¡Palabra mágica! La única odisea que te espera, Capitán, es tu propia extinción ¡Retuércete en tus entrañas sirvientes! ¿Acaso esto no es mejor que morir solo en un páramo? ¿Puedes responder después? ¡Escucha los dulces susurros del olvido! ¡Proclamo el olvido! ¡El interior es lo que cuenta! Un soldado imperial y un monstruo de una realidad alterna entran a un bar ¡Espera! ¿Qué dijiste al final? ¡Entran a un bar, Kane! ¡Pon atención! ¡Puedo sentirlos, Kane! ¡Esas pequeñas ratas conflictivas! ¿Entonces los matamos a todos? Eventualmente, sí ¡Six! ¡Terminemos esto con un Big Bang! ¡Enfréntame, Capitán! ¡Enfréntame y muere! ¡Dame tu carne! ¡Pobre infeliz! ¡Cometiste un grave error! ¡Tienes demasiada confianza para ser una vieja cortadora de pasto, Rust! ¡Silencio! ¡Todo es Rust ahora! ¡Diviertanme! ¡Cantarán mi nombre por mil años! ¡Mi hora no te incumbe, Rust! ¿Acaso queda alguien que pueda seguirme el paso? ¡Atestigo el giro de la rueda! ¡La culminación de esta infame existencia! ¡Nunca debieron haber abierto ese portal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nada sobrevivirá! ¡Estoy perfectamente cuerdo! ¡Rust no ha tenido ningún efecto secundario en...! ¿Escuchan ese canto? ¡Tenemos que reagruparnos! ¿Reagruparnos o retirarnos? ¡Es básicamente lo mismo! ¡No me digas! ¡Espérame aquí! ¡Si vuelvo y hay cadáveres nuevos, me voy a enojar mucho! ¡Con todo este oro bajo mi poder, mi imperio es invencible! ¡Se acabó la prueba! ¡Yo soy victorioso, el heraldo de la perdición! ¡Yo soy Rust! ¡Reprobaste la prueba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Conoce el miedo verdadero, pues yo soy Lestrey en la que se engendran las pesadillas! ¡Ah, yo gano! ¡Atestigo en Lestrey Oscura! ¡Atestigo en Arrast! ¡Entrégame tu hora! ¡Sona! ¡Abrirás el portal! ¡Tu vida, dámela! ¡Aquí va un chiste muy gracioso! ¡Voy a matarte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fin del chiste! ¡Fin de la existencia! ¡Fin de todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No es el escenario más grande para mi imperio! ¡Pero lo será! ¿En verdad crees que eres gracioso? ¡Porque nosotros no! ¡Nada podrá detenerme! ¡Son todos unos gusanos! ¡Mírate! ¡Alardeando con esa maestría promedio para que todos la vean! ¡Proclamo un eterno océano de silencio! ¡Será trascendental! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viviré por siempre! ¡Viste eso, Rust! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Rust? ¡Cada grito agónico! ¡Todos son míos! ¡El olvido espera! ¡Te agradezco, Templaria, por condenar a toda la creación! ¡Poesía en movimiento! ¡Yo soy quien tiene el poder ahora, Rust! ¡¿Me oyes?! ¡Todo me pertenece, gusano! ¡Incluso esa maestría! En el fondo, Rust, sé que tienes miedo de que gane. ¡¿Qué es esta cosa frente a mí?! ¡Solo es otro gusano! ¡Emperador Kane! ¡Qué titulo tan magnífico! ¡Me encanta! ¡Recen por cualquier mundo que llame mi atención! ¡Reventó! ¡Espléndido! Creo que me cayó un poco encima. Debí haber sacado de órbita a este apestoso mundo. ¡Oh, cuánto esperado por esto! Gobernaré como un tirano, y me amarán por ello. ¡El emperador sí trae ropa puesta! ¿Quién dijo que no? ¿Fuiste tú? Parece ser fuerte. ¡Decadencia! ¡Un éxtasis que inscribiré en la creación! ¡Que nunca termine la violencia! ¡Soy la salvación que anhelas! ¡Por mi imperio! ¡Segg está cerca! ¿Así que eres ese minero desafortunado, Ziggs? Ni siquiera sirves para el equipo de reserva. ¿Ora me ves? ¿Ora no? Ese asesinato me recordó a mi hogar. ¡Qué dulce! ¡Quema! ¡Mata! ¡Destruye! El cliché de siempre. ¡Regodéate, Nora Kane! ¡Sólo tú eres digno! ¡Malfight! ¡Oblígame, perro! ¡Carne radiante! Los cuerpos reinantes tendrán que ser desmembrados por la fuerza. Sí, cortarlos uno por uno. Espera. ¿Cómo es que seguimos vivos? ¡Eso arruinaría la sorpresa! ¡Condúceme hacia su corazón! ¡Adiós templaria! ¡Y gracias por el control del universo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Apártate gusano! ¡No te preocupes! ¡No tardaré! ¡Si me necesitas, solo susurra mi nombre! ¡¿Qué es esto?! ¡La estrella oscura! ¡Rabia! ¡Rabia en contra de la muerte de toda luz! ¡No! ¡No! ¡El portal! ¡Precisión quirúrgica... ¡Todos alaben a Kain! ¡La hora de K Él alimentará mi masacre! ¡Oh sí! Gracias.